Esto, no lo sabías, todas las personas que tienen ojos azules están relacionadas genéticamente. Al antepasado común se lo conoce como el fundador. Existe una enfermedad que convierte tus músculos en huesos. Se llama fibrodisplasia osificante progresiva. Es un trastorno del tejido genético muy raro. La torre Eiffel fue originalmente construida para Barcelona. Pablo Picasso vivió en la misma época que Charles Darwin y también que Eminem. Para descongelar algunas autopistas o calles se utiliza más sal de la que toda la población utiliza en los alimentos. El 8% de la producción total de sal se destina al deshielo de rutas y solamente el 6% va a los alimentos. Los niños que nacen en invierno tienen un mayor riesgo de tener problemas de salud mental. Los investigadores midieron los niveles de cortisol en las mujeres embarazadas y encontraron que los niveles de la hormona del estrés eran más altos en mujeres que daban a luz en invierno u otoño. Si estás viendo esta parte del video por favor comentá, curioso. La mayor parte del oxígeno del mundo es producida por el océano. Las plantas oceánicas producen más del 75% del oxígeno del mundo. Los caracoles tienen miles de dientes. La boca de un caracol es muy pequeña, tiene aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. Al mismo tiempo, esta diminuta boca se adapta a un promedio de 14.000 dientes. Ubicados en la lengua del caracol, los antiguos romanos visitaron Stonehenge como atracción turística. Las personas nacidas en los 90 hemos vivido durante 3 décadas, 2 siglos y 2 milenios. Una nube promedio es tan pesada como 100 elefantes, mientras que una nube de tormenta en promedio pesa como 200.000 elefantes. Tu edad es básicamente el número de vueltas que diste alrededor del sol. Se puede calcular cuántos días tiene cada mes utilizando nuestros nudillos. Simplemente cerramos los puños y contamos los nudillos y espacios. Cada nudillo es un mes con 31 días y cada espacio es un mes con 30 días. Hay un problema en el medio, pero se arregla así. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y continuamos con ello. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Dos pizzas de 30 centímetros de diámetro son aún más pequeñas que una pizza de 43 centímetros de diámetro. Hay un analgésico ubicado en nuestra saliva, llamado opiorpín. Es 6 veces más potente que la morfina. La persona que está más cerca a tu izquierda es la que más lejos está a tu derecha. Necesitamos oxígeno para vivir, pero también es el responsable de nuestro envejecimiento y eventualmente de nuestra muerte. Cada año el 98% de nuestro cuerpo cambia, ya que los átomos se renuevan. Si una mujer embarazada dañe sus órganos internos, el bebé enviará algunas células para ayudar a acelerar el proceso de curación. Los bebés recién nacidos generalmente le cuestan a sus padres unas 750 horas de sueño el primer año. Cuando llegues a los 60 años vas a ver perdido la mitad de tus papilas gustativas. Cada vez que mezclas un mazo de cartas, lo más probable es que seas la primera persona con esa combinación de cartas en el mazo. Si te gustó el video por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.